Buen día comandante, por cuestiones de decisión regalamos su nombre y su cargo. Felipe de Jesús López Agún, director de Protección Civil y Bomberos Tlajomuico de Zúñiga. Gracias comandante, para que nos platique a grosso modo el operativo que se está llevando a cabo el día de hoy en los cementerios del municipio. Bueno, por parte del Ayuntamiento de Tlajomuico de Zúñiga se ha realizado un operativo Interdependencias para garantizar la seguridad de todas las personas que acuden a los 16 panteones que existen aquí en el municipio de Tlajomuico de Zúñiga. Bien, las labores que van a estar llevando a cabo, ¿de qué constan? Bueno, por parte de Protección Civil y Bomberos estaremos haciendo los recorridos en cada uno de los panteones, verificando las tumbas que se encuentren en buen estado, que el acordonamiento que se ha instalado no se ha retirado, en caso de que esté retirado, volverlo a instalar. Si encontramos algún enjambre de abejas, retirarlo al momento o acordonar la zona para garantizar la seguridad de las personas. Gracias comandante, ¿el estado de fuerza con el que están trabajando para este operativo? Estamos trabajando con 30 elementos, con 14 vehículos, para estar haciendo este recorrido de supervisión y vigilancia, también revisando los puestos edificios que se ponen en la parte de afuera de los panteones para que cumplan con las medidas de seguridad. Comandante, también para que nos platique las recomendaciones que le pueda hacer a la ciudadanía que viene a visitar los seres queridos. Bueno, primeramente que las personas tengan siempre a la vista a los menores de edad para estar verificando que no se les vayan a subir a las tumbas que tenemos acordonadas para evitar algún accidente, que si encuentran algún enjambre de abejas, no lo intenten retirar. De inmediato avisen a las autoridades que se encuentran en los panteones, tanto al personal de panteones, al personal de seguridad pública, de protección civil, para poder hacer este retiro de los enjambres. También recomendarle a las personas que en todo momento estén con la familia, lo estén cuidando, y que no traigan ninguna bebida embriagante a ninguno de los panteones, ya que no se les permitirá el ingreso de bebidas embriagantes. ¿Y recomendaciones para protegerse del sol? Es muy importante que las personas traigan protector solar para que se protejan de las fuertes temperaturas que pueden estar al mediodía, pero también que traigan su gorra o ropa adecuada para protegerse del sol. Es muy importante que las personas también traigan sus botellas de agua para que se estén hidratando y estar en buenas condiciones los mismos. En caso de que se requiriera o de que se presentara algún tema de emergencia, ¿podrían hacerlo de qué manera? ¿Comunicarlo a la autoridad de qué manera? Sí, en todos los pantines hay personal de protección civil y bomberos, de servicios médicos, seguridad pública, o las mismas personas que trabajan aquí en el área de cementerios. A cualquiera de ellos les pueden hacer comunicación del requerimiento que tengan para poder ser atendidos de manera inmediata. Muy bien, gracias. Para ser útil. Gracias. Gracias. Gracias.